Me he alejado de ti, de tu buena voluntad Necesito de la cruz, no me quiero apartar Reconozco que fallé, aunque no era mi intención Necesito de la cruz y hablar contigo Dios Me rindo, me humillo, me vuelvo a ti Me rindo, me humillo, te vuelvo a ti Hoy me vuelvo a ti, solo mírame Hoy me vuelvo a ti, oh Dios Hoy me vuelvo a ti, solo mírame Hoy me vuelvo a ti, oh Dios Hoy me vuelvo a ti, solo mírame Hoy me vuelvo a ti, solo mírame Me he alejado de ti, de tu buena voluntad Necesito de la cruz, no me quiero apartar Reconozco que fallé, aunque no era mi intención Necesito de la cruz y hablar contigo Dios Te rindo, me humillo, te vuelvo a ti Te rindo, me humillo, te vuelvo a ti Hoy me vuelvo a ti, solo mírame Hoy me vuelvo a ti, oh Dios Hoy me vuelvo a ti, solo mírame Hoy me vuelvo a ti, oh Dios Perdóname, me vuelvo a ti, me vuelvo a ti, oh Dios Perdóname, me vuelvo a ti, oh Dios Devuelvo a ti, oh Dios Perdóname, me vuelvo a ti, oh Dios Me rindo, me humillo, me vuelvo a ti Me rindo, me humillo, me vuelvo a ti